La segunda característica muy vinculada a la anterior, el naturalismo, naturalismo y también belleza idealizada. ¿Se acuerdan de esta imagen? Que hablábamos de qué época, gótico, por favor, la clase anterior, gótico. Ya había una tendencia al naturalismo, este es un ángel que está como tomando mate, explicándote algo amablemente, no te está retando en postura hierática, ¿no es cierto? Había una tendencia al naturalismo, acá ya vemos el naturalismo en toda su expresión, muy bien, hasta en el más mínimo detalle. Está la famosa anécdota que Miguel Ángel, para hacerlo más real al David, que le da un martillazo a un dedo para que parezca no tan perfecto, ¿no? Pero está presente la belleza idealizada. ¿Qué época de la escultura griega hablábamos de belleza idealizada? De la clásica, ¿no? La Grecia clásica está pesando muy fuertemente. Bueno, entonces, naturalismo e idealización. Fíjense, la Virgen María con el niño, en esta cerámica, en esta terracota, ¿no? Y vamos a comparar una imagen que ahora la puse esta mañana, por eso llegué tarde. Este es un tímpano gótico, este es un tímpano renacentista. Vean el cambio, si no es espectacular. Acá vemos el estudio de la anatomía. ¿Cómo? Hay una discreción decorativa y además hay una actitud más natural. No está esta actitud que tiene más que ver con lo simbólico, ¿no? Con lo teológico. Vemos otro punto de vista de la figura santa más cerca del hombre. En ese sentido hablamos de antropocentrismo también. Entonces, naturalismo y en algunos casos belleza idealizada. Gracias.